Música Gente, gente Estamos empezando el segundo vlog Tenemos que llegar al fondo social Para la vivienda Se complicó un poco porque hay varias calles cortadas Porque están haciendo reparaciones Pero ya encontramos un parqueo Estamos yendo caminando Y el Tizzi Yo les voy a contar Para los que nos siguen en Instagram ya saben Que la semana pasada se cayó Del sillón, en la casa de un amigo ¿Y qué te pasó cuando te caíste del sillón? Sí, pero el otro día ¿Qué te hicieron? Te cosieron Ayer te dieron vacunas Y bueno ¿En dónde? En el hospital Ya sé, pero ¿en qué hay en el cuarto? En el hospital En el cuarto No, no es Salvador Pero escuchame ¿Dónde fue? En el hospital Salvador ¿Dónde te pusieron inyección? Aquí, miren Una ahí ¿Y la otra? Ah ¿Y podés hacer esto? ¿Así? Ahora no me duele Ah, ya no te duele más entonces Bueno Escuchá Vamos a ver si está la excavadora Yo pregunto ¿Por qué es caupa? Sí, papá ¿Por qué está trabajando? ¿Por qué está chiñado? ¿Por qué es viernes Que ha cansado el tisi? Ah A ver ¿Qué hay? No, no está mal la excavadora, papá Uy A mí del otro lado Ven, miren Ven, se están arreglando acá No, no, no Investigamos ¿Por qué eran estas obras? Miren que miren Abrieron ahí en el En el suelo No sé si son obras para el desagote Tienen que ver con algo de la luz Que algunos lugares Están empezando No, no sé en El Salvador Pero en otros países Están empezando a cablear ahí Por debajo de las calles Todo lo relacionado con la luz Así que no sé Si ustedes saben A qué se deben las obras Coméntenos Yo si me acuerdo Lo voy a buscar El tisi está con toda la remera sucia Llena de chocolate Estamos saliendo del fondo Son las 4 de la tarde Qué tarde Y no comimos nada Y ustedes sabrán Se imaginarán Qué vinimos a hacer al fondo A rascar la olla Vinimos al fondo Es un dicho argentino ese A ver ¿Qué hicimos? Esta papá Está pelotuleando A ver, comenten ¿Qué creen que vinimos a hacer al fondo? Les damos unos segunditos Para que comenten Fondo social para la vivienda ¿Qué vinimos a hacer, tisi? A pagar el impuesto municipal Nah, tiene con el impuesto municipal el tisi Él se cree que lo único que pagamos Es el impuesto municipal Que también lo pagamos Pero Otras cosas también Bueno, gente No hay misterio Este año papá Noel Papá Noel vino adelantado este año Él es la construcción ¿Qué construcción? La de la casa de construcción La casa Compramos una casa, gente Sí, aliviné La trajo santa, gente ¿Qué? Está targata, eh Así que, bueno Esténse atentos Porque en estos días Vamos a ir para allá Para la casa A ponerla a punto A sacar fotos Vamos a ver videos House tour y todo eso Y después, si quieren Les hacemos un podcast Sobre cómo es todo este proceso De comprar Vamos a profundizar Sí, con el Con la constructora Con el fondo Comí Correme el coso Comí Con vos ¿Vamos a estar en el podcast? Que sí Ahí está Ahí está el coso Sí, bueno Aquí está nuevo el coso Mandé a lavar el auto Lavé el auto Y pusimos el pinito Con olor a jazmín de bebé Limón Amaneceres campestres Así que, bueno Vamos a ver qué come esta gente Y nos vamos a casa A hacer cosas Yo mucho mate Yo no tengo la fiesta Del canal La fiesta final del canal Que este año la adelantaron Siempre es el El 8 O sea, el segundo O el tercer Viernes de diciembre Y este año No sé por qué Es el 1 Así voy a llegar A peinarme Bueno A hacer algo Con este pelo Y a ver Y a ver qué me pongo Y a ver Pausa Pausa ¿Qué? A papá decir algo Decile Papi ¿Qué mi amor? ¿Me vas a compartir A ver los animales? Cuando termine ese canal ¿Qué animales? No sé si me lo van a dar Vos no te preocupes Que de alguna manera Los vamos a tener Ah Porque yo lo mandé Al padre a hacer algo Y el padre siempre Mete la pata No Catrasca El Tisi es una persona Muy Muy sagaz Él mete la mano En todos lados No sé si es sagaz La palabra Sí, sin importar Sí o tampoco Y tocó En un lugar Donde no Sacá la pata Toca nunca Y encontró algo Que no tenía que encontrar Claro ¿Y ahora? Y ahora estoy así Salgo perdiendo yo Surfeando Y vamos a ver Cómo se la Ahora, yo les voy a mostrar A ustedes Después Cuando el Tisi está durmiendo la siesta ¿A qué me refiero? Ahí nos vemos Chao gente Hasta luego Voy a aprovechar Rapidito que Tisi está durmiendo la siesta Y debía hacer el Advent Calendar No sé si se acuerdan El año pasado Le hice uno con forma de De pinito navideño Reciclando Los rollitos de papel higiénico Esta vez voy a hacer paquetitos Que van a estar colgando De este palito De este palito Que es todo lo que tenía en casa Se ocupa Lo que se tiene Y le compré estos animales Dinosaurios Y los animales del safari Porque creo que no No alcanzan No son 24 Así él cada día Va agarrando un sobrecito Que esté con el número Del día que corresponde Hasta llegar A navidad Y es una manera divertida De que De que los chicos Hagan la cuenta real Y así me quedó este año El calendario de Adviento De Tisi No tiré dulces este año Como vieron Espero que le guste Y nada Es algo fácil Para mantenerles la ilusión Todos los días Hasta que llegue Santa Como vieron Hice sobrecitos Con papel de regalo Puse el numerito Cada uno Y listo Simple Sencillo Pero para ver Que es efectivo Si tienen chicos Háganlo Y después me cuentan Que tal Y bueno gente Hasta acá El vlogmas de hoy Esperamos que les gusten Para los que No están acostumbrados A este formato De los vlogmas Como es un video diario Son 24 videos Hay veces que O sea Compartimos nuestra vida diaria Y no hacemos Cosas Muy espectaculares Pero bueno Es para compartir El momento Y el espíritu navideño Con todos ustedes Y nada Hacerles compañía También porque sé Que para muchos de ustedes Eso es lo que somos Una compañía Y nada Termino de editarles Este video ya Ahora para que lo vean En un par de horas Y mientras tanto Nosotros vamos a estar Yéndonos No sé todavía No decir Si a Presidente Plaza Porque están con la inauguración De la temporada navideña O eso Hacerlo otro día Y ir a Las fincas de Asturias En Santa Tecla Creo que es Que me dijo una amiga Que están también Con actividades navideñas Así que ahora voy a Decidir Según como termino De hacer todas las cositas En casa Para que La adobamos Así que nada Gracias por estar ahí Gracias Muchas gracias Por Viralizar El video De la Biblioteca Nacional Yo cuando veo Que ya casi llegamos A las 100.000 vistas ¿Qué? O sea Ya pasamos los 20 Y dije Wow Pasamos los 30 Y dije Uff 50 Y nada Así que ahora Esperando que lleguemos A los 100.000 A ver si se da Así que eso Gracias a ustedes Porque Cuando un video nuestro Se hace súper viral Es gracias a ustedes Los que están Siempre apoyándonos A nosotros Así que Eso nos da Mucha felicidad Y como motivación Para seguir Haciendo contenido También vi Muchos comentarios Que dicen que Hagamos más videos Bueno Ahora van a tener 24 videos Así que ya está Pero Para ellos Que por ahí son nuevos Lo que les Quería contar Es que Como nosotros Tenemos otras obligaciones Otros trabajos Nosotros vivimos En El Salvador No es que estamos De vacaciones Y que estamos recorriendo Nosotros vivimos acá Y grabamos Cuando podemos Cuando tenemos Un tiempito libre Cuando tenemos Una tarde libre Un día libre Así que Nada Tenganos paciencia Así es la dinámica De esta familia Y espero verlos En el próximo video Suscríbanse Y compartan Y vean por YouTube Adiós Adiós We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year They'll bring us They'll bring us